Lucio Rubén Prediger, más conocido como el Roncha, por una publicidad de insecticida con la que bromeaba siempre. Nació en Crespo el 1 de marzo de 1957, aunque en su documento figura el 2 porque fue anotado al día siguiente. Cursó sus estudios primarios y secundarios en Crespo, es el menor de seis hermanos. Y en 1974, en búsqueda de trabajo, emigró a la capital del país, donde se radicó por seis años hasta 1980. Fue precisamente en Buenos Aires, donde tiene su primer contacto con el teatro, haciendo de técnico en una obra teatral de un amigo. Desde 1981, vuelve definitivamente a su ciudad natal para hacerse cargo de la terminal de ómnibus. El 24 de marzo de 1984, contrae matrimonio con Gloria Beatriz Yaco, y fruto de esta unión, llegan sus tres hijos, Vanina, Sebastián y Agustina. Recién en 1994, comienza una exitosa carrera en las tablas al integrar el elenco de la obra Se nos casa el Sander, de Orlando Britos, logrando mantenerse en cartelera con dicha obra por más de cuatro años. Luego, llegaron las obras, el Fater se enojó con Jansenbach, en 2001. El Fater se va a la nocturna, en 2002. No tocas nada al Derie, en el 2005. Ahora se casa el Louis, en 2006. Ni Rivelcugen, ni Panceta. La familia está a dieta, en 2007. Le voy a enseñar su picha de paciente. Sienta, primera vez que viene a mi consultorio, ¿no? Que si es la primera vez que viene a mi consultorio. Yo, yo antes, iba a curandero, ¿sí? A curandero, especialista en el pacho y mal de ojo. O sea que es el pachólogo y mal de ojo. Y me dijo que me hicieron los análisis, ¿eh? Porque hay que pronunciar bien, análisis, ¿sí? Y ya me lo hice. Ah, ¿y quién se lo hizo? Y el analizó de vos, ¿quién va? La vez marí y el floguer Oscar, en 2009. Casamiento gay en la aldea, en 2010. Al viejo lo operan de Prosta, en 2012. Y loca a la vieja, loca a la hija, en 2014. El tiempo lo fue llevando a convertirse en un destacado actor cómico. Dueño de un histrionismo único, que cautiva al público hasta hacerlos reír sin parar. Hoy, la Municipalidad de Crespo, a través de la Subdirección de Cultura, quiere reconocer sus 20 años de labor cultural en teatro. La Municipalidad de Crespo